Para los de pocas palabras, para los de muchas palabras, para los que prefieren contar la historia con su propia voz Para los del norte, para verse, verme, verte y verlos, para los que leen, para los que escriben Para los del Valle de Aburrá, para los cazadores de instantes, para los que les gusta, para los que comparten Para los del Bajo Cauca, para los que solo leen, para los que le cuentan a todo el mundo Para los de muchos amigos, para los de Urabá, para los que viven conectados, para los que solo se conectan a ratos Para los del Magdalena Medio, para los que no les gusta perderse un solo detalle Para los que se toman fotos, para los del Nordeste, para los que se toman el tiempo, para los que juegan Para los del Suroeste, para los que están acá, para los que están allá, para los de Occidente Para los que hacen tareas, para vos que llevas Antioquia en el corazón para quererla, en la razón para entenderla Y en la piel para sentirla, para vos, para que la sigas teniendo a un clic de distancia para construirla En La Más Educada también nos vemos en la red